Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Julio Varela y llevo más de cuarenta y pico de años en el mundo de ventas y mercadeos aquí en los Estados Unidos internacionalmente también. Me interesa mucho que esta conversación sea una conversación con ustedes bien sencilla, bien a la par con lo que yo llamo ser amigos, tener amistades, crear como familia. No voy a entrar en toda la experiencia que yo llevo en más de cuarenta y pico de años trabajando en esta industria, pero más bien sí quiero decirles que pueden revisar toda mi vida profesional en LinkedIn, LinkedIn.com, que lo pueden encontrar. Déjenme enseñárselo aquí un momentito. Si van a LinkedIn, LinkedIn.com y ahí pones pues Julio Varela, que sería, soy yo aquí, como pueden ver vivo en Orlando, Florida. Soy el retrato de mi familia detrás. Pueden ustedes apreciar toda mi experiencia. Yo aquí tengo toda mi vida completa desde que comencé en Puerto Rico. Pueden ver toda mi experiencia, lo bueno, lo malo, lo que se dio, lo que no se dio, pero está todo ahí presentado para que ustedes conozcan en realidad quién soy. También estoy envuelto también en Twitter, que los invito también para que puedan ver mi presencia en Twitter. Sería Twitter, Twitter.com. Y aquí también, pues lo escribí mal, así que lo tengo que corregir. Déjenme asegurarme. No, estamos aquí. Déjame aquí Julio Varela, el profile. Y como pueden ser, como pueden ver, mi nombre es de que me conoce todo el mundo en Internet y en la familia es Papi Julio. Aquí estamos en Twitter y en Facebook, la página que quiero de verdad que visiten es una página que creé específicamente para. Déjame arreglar esto aquí un momentito. La página que creé especialmente también para que poder comunicar con la gente a través del mundo en una forma profesional. Es Facebook de Papi Julio. Ok. Y esta es mi página de Facebook de Papi Julio. También los invito para que puedan seguir nuestra página en realidad profesional que tiene que ver con THW Global. Esa página sería la siguiente, que sería, bueno, es más fácil si la busco aquí. Esa página simplemente van y la buscan como 10 hours a week punto com. Y pueden ver aquí donde es que nos comunicamos con el mundo completo. Los invito a que se unan a esta página para poder comunicarse con todos los relevantes a THW Global y el proyecto que estamos haciendo. Volviendo a esto, quiero decirles que en junio 12 de este año yo recibí un email, como muchos de ustedes o han recibido un texto o vieron un videíto en social media. De alguna forma se enteraron por primera vez de la oportunidad de THW Global. Y así fue como yo comencé también. Un íntimo amigo mío que lo conozco desde los 80, que ha sido muy, 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 un triunfador increíble y que respeto mucho. Me mandó ese enlace de por primera vez de THW Global. Y yo me recordé después de leer esta página que tengo aquí al presente. En ese momento no había ninguno de estos números porque estábamos completamente en sus comienzos. Me recuerda mucho de un proyecto que yo hice en 1987 y lo hice 87, 88, lo hice por año y medio solamente, que fue para Sprint a través de una compañía que se llamaba Network 2000. Y era un proyecto también disruptivo, un modelo disruptivo que en ese momento estaba el rompimiento de AT&T y las personas podían seleccionar con qué compañía se querían ir, con Sprint, con MCI o todas las otras que estaban disponibles. Y nosotros creamos un sistema que era de persona a persona y a través de ese sistema de persona a persona revolucionamos la industria. Y lo demás fue increíble. En cuestión de año y medio, dos años más o menos, pude traer en el grupo que yo formé más de 5 millones de clientes a Sprint. Luego de ahí me pagaron por 12 años consecutivos por ese trabajo que hice por año y medio. Y luego nos dieron un cheque bien grande para no pagarnos más. En 1990 fue contratado también en Puerto Rico para hacer algo similar cuando hubo el cambio en Puerto Rico. También para escoger quién iba a ser la larga instancia. Ahí tuve la dicha de trabajar con un grupo fantástico para una compañía que capturamos el 17% del mercado en menos de dos meses allá en Puerto Rico. Y en ese momento no existía el internet y tuve que ir pueblo por pueblo y entrenamos más de 6 mil y pico de distribuidores representantes para que hicieran de persona a persona el negocio. Y fue un éxito rotundo durante ese momento que estaban esos cambios ocurriendo. Y así pues he estado envuelto como consultor en un sinnúmero de compañías que lo pueden leer todo en mi biografía en LinkedIn. Pero volviendo porque fue que me impresionó cuando me llegó a mí el enlace de THW Global fue porque me recordó lo que había pasado en 1987 casi 30 años atrás y lo exitoso que fue ese programa. Y vi lo mismo aquí. Vi un sistema disruptivo del modelo común que conocemos por muchos años ahora de publicidad. Y vi también cómo ellos estaban tomando el modelo de negocio de YouTube donde la gente pone contenido y basado en los millones de views que tienen en sobre contenido, YouTube les paga y ellos pagan cientos de millones de dólares todos los años. Hay personas que se están ganando millones de dólares. Hay una señora que simplemente presenta cómo abrir los juguetes de los niños y los habla. Y esa señora el año pasado entiendo que se ganó más de 8 millones de dólares haciendo eso. O sea que ese modelo de YouTube está probado de que trabaja cuando hay millones y millones de views el contenido que las personas crean en YouTube. Y lo que hizo THW Global lo que va a hacer es que en vez de ellos depender de que usted o alguien ponga el contenido en YouTube, ellos están creando un canal especial donde nos están dando la oportunidad a nosotros de convertirnos en inglés. Se llama International Viewers, IVs. En español más bien se usa la palabra visor internacional o espectador internacional, como usted lo quiera ver. Y ellos decidieron coger unos demográficos de cada una de las personas a través de una encuesta que ahorita se las voy a enseñar y crear estos grupos en todos los países. Y estos grupos, una vez la compañía empiece y estén activados 50 mil IDs, visores internacionales por país, ellos comenzarían entonces a promover todas estas diferentes compañías de advertising que quieren, o sea, compañías que le quieren pagar a la división de esta compañía alemana que es grande de publicidad y que ha creado la división de THW Global para tener la gente que va a ver estos videos y le van a pagar hasta 25.